Pues yo soy Juan en Cripto, tengo un canal de YouTube donde hablamos de lo más importante de Bitcoin, Blockchain, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas y estoy muy contento aquí de participar de esta conversación con Víctor y Guillermo, estoy seguro que vamos a hablar de cosas muy interesantes. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor de Canal Cripto Contador y con nosotros en nuestros canales también estamos ayudando a la mayor cantidad de gente posible a entender la relación que hay entre cripto y todo el mundo legal, que afecta también muchísimo y bueno, vamos a estar, quédense hasta el final que tenemos una sorpresita. Yo soy Guillermo de Buscando Cripto Dinero, un canal dedicado a mucho análisis técnico, investigación de proyectos y como el nombre del canal lo indica, pues tratar de buscar cripto, dinero para poder buscar libertad financiera y otras cosas. Y regresamos la palabra Víctor que va a ser como el anfitrión o el host de estos temas. Bueno, muchísimas gracias Guillermo y pues como lo mencionan, un gustazo también, qué bueno poder tenernos a todos aquí, internacional, la plática, diferentes horarios. Y hoy vamos a tener unos temas muy interesantes, vamos a hablar un poquito de los NFTs, nos van a explicar qué es y cómo los están utilizando ya. Y el otro tema es comprar cosas con cripto o recibir cripto como forma de pago, como lo está haciendo ya el señor Elon Musk. Entonces, bueno, pues podemos empezar, que tiene, está muy relacionado, qué les parece con el tema de los NFTs y Juan, yo creo que nos podría explicar un poquito porque incluso él ya tiene su propio NFT. Entonces, Juan, por favor. Bueno, pues es un tema que he venido hablando bastante en el canal, pero voy a empezar de cero para los que no saben muy bien de qué se trata esto. Un NFT es un token no fungible, non fungible token. ¿Qué significa esto? Los tokens fungibles o los activos en general fungibles son activos que todos son iguales. Por ejemplo, un Bitcoin es igual a otro Bitcoin o un Bitcoin es igual a dos medios Bitcoin. Lo mismo pasa con los euros, pasa con el oro, pasa con muchos activos. Si yo tengo un billete de 10 euros, es igual a dos billetes de 5 euros, ¿cierto? Los euros todos son iguales. Pues los tokens no fungibles son distintos, cada token es distinto de los demás. Entonces, en ese sentido, digamos que una buena analogía podría ser el arte. Si yo tengo un Picasso, pues ese Picasso es distinto de otro Picasso y ese otro Picasso es distinto de un Bangkok o una vivienda. Si yo tengo un piso, pues ese piso es distinto del piso al lado o incluso del piso de abajo que puede ser tener las mismas dimensiones, pero está abajo, es distinto. Entonces, un token no fungible es eso, es un token que es distinto de todos los demás y digamos que ya, si quieren, podemos empezar a entrar a las distintas aplicaciones que se le ha dado. No sé si para las aplicaciones, Guillermo, ¿tú qué has visto de aplicaciones de NFTs? Sí, pues sí, sí he visto varias. Las más comunes últimamente son de artistas o de deportistas que están vendiendo algo de arte o música inclusive o paquetes. Por ejemplo, hay un grupo musical que vende NFTs que incluye un cierto grupo de cosas como, por ejemplo, tantos billetes o entradas al año a los conciertos o primeras filas. O inclusive escuché a uno que decía que si comprabas ese NFT que era muy caro, cuando hubiera un concierto en X ciudad, volabas y la banda misma iba a recogerte a ti. Entonces, como que incluyen diferentes cosas y son únicos. Este, y también en el tema del farming, este, con diferentes protocolos o proyectos, este, también hay algunos NFTs que tú compras, hacen algo al azar para que tengas alguna, algún valor tu NFT y alguna ganancia anual, este, diferente a la de todos los demás, ¿no? Y eso los hace únicos y hacen que tengan más valor. Y, pues, las estampitas coleccionables y una infinidad de cosas. Es una locura, la verdad, lo que está pasando. Pero es, esa es la evolución, ¿no? Y cómo ayuda este tema. También importante, ¿no? Es saber el tema de cómo la trazabilidad, precisamente para el tema de no falsificarse, no hacer copias, ¿no? El tema es que es trazable y, bueno, transparente y todas las ventajas que ya sabemos que tienen que ver con el tema del blockchain en sí. De hecho, hubo una nota, Vic, este, hace dos días o un día, que hubo una boda y en vez de darse en ello compromiso, se dieron un NFT. Imagínate, si lo vende uno de los dos, acaba el compromiso, ¿no? Eso está buenísimo. Pues es que, pues sí, son contratos de ahora sí mucho más serios que cualquier otro contrato que exista en el planeta. Entonces, bueno, y que no se nos olvide cómo ha sido la experiencia, cómo fue la experiencia, Juan, de sacar tus propios NFTs en conmemoración de tus 10 mil followers, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, les cuento un poquito. Entonces, yo hace, hace recientemente llegué a 10 mil suscriptores en YouTube. Entonces, como para conmemorarlo decidí lanzar 10 NFTs, que básicamente son mi cara tratada por un artista. Un artista le metió la mano, hizo algo ahí bonito. Mis NFTs son un poco distintos que los demás. Yo no los vendí, no están construidos en la red de Ethereum, que es donde están la mayoría de los NFTs. Estos están en la red de RCK. Y básicamente estoy empezando a regalarlos a personas que de cierta forma han contribuido o apoyado al canal desde que llevan ya tiempo haciéndolo y sorteándolo también a seguidores. Incluso, como decías que venían sorpresas, voy a aprovechar y voy a regalar uno de los tokens en este video. Más adelante, para que se queden hasta el final, en algún momento les vamos a decir cómo pueden participar para ganárselo. Pero de nuevo, es simplemente un token que representa un momento en el tiempo, una conmemoración a un logro que tuve. No es, posiblemente nunca tenga ningún valor comercial en el futuro. De pronto sí, no es la intención. La intención es como una medalla. Es un activo que representa este logro. Entonces, realmente hoy en día la tecnología hace que esto sea muy fácil. Lanzar un NFT, uno no requiere conocimiento técnico. Ya hay plataformas que prácticamente hay que presionar un par de botones para hacerlo. Hay plataformas que incluso están subsidiando el costo de crearlos porque, como bien mencionabas, un NFT no es nada distinto que un contrato inteligente. Entonces, para escribir en la blockchain, para yo escribir, así sea una transacción o para escribir un contrato inteligente, pues yo tengo que pagar, en el caso de Ethereum, pues tengo que pagar el gas. Entonces, pues hoy en día es facilísimo y yo creo que también por eso estamos viendo que hay tantas personas creando distintos NFTs y tratando de venderlos porque es tan fácil que lo puede hacer cualquier persona, famosa o no famosa. Hay NFTs por todos lados y bueno, pues también hay que hablar de lo que está pasando, del boom y el bust. Porque ayer, Guantier estaba viendo un artículo que hablaba que cerca de, que la gran mayoría de NFTs han perdido cerca del 70% de su valor. Sí, claro. Entonces, no, claro. Yo creo que esto es, es, es normal en cierto sentido cuando, pues es tan joven este tipo de cosas tiende a sobrevalorarse y en algún momento se tendrán que, que madurar el asunto y, 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 pues eso, esas, esos picos como con Bitcoin, como, ¿no? Pues tendrán que ir, cuando deje de ser, según yo, ¿no? Tan, tan joven todo esto, porque es eso, la misma emoción te hace pagar lo común, ¿no? No, este, muchas veces lo hacen simplemente por eso, porque es nuevo y quiero tener el nuevo y el valor, o sea, el arte al final de cuentas funciona también así, ¿no? Es, luego pagan cosas que dices, wow, ¿cómo es que una pintura vaga? Pues es que es lo mismo, simplemente el contrato cambió, es inteligente y es moderno y, pero, pero, pues, ojo, mucho ojo con eso también, ¿no? Es, es una locura, o sea, sí, es una locura todo lo que pagan por un tuit o por alguna cosa, este, por ahí estaba viendo un, un, un Bitcoin millionaire, este, no me acuerdo si era de, de Nigeria o de dónde, un cuate que estaba en Estados Unidos y se hizo billón, no millonario, se hizo billonario con Bitcoin y es el que ha comprado, creo que el NFT más, más costoso, como en 600 mil, 600 millones o algo así, no me acuerdo, pero él dice, pues, la verdad, no, no me duele y se, y no lo veo como un negocio, sino como, como arte, ¿no? Este, es uno que tiene así un chorro de, de cuadros chiquitos adentro, este, entonces sí, de repente como que eso asusta a muchos, ¿no? Que dices, no, se ve que es una burbuja, se ve que esto trae algo extraño por dentro, pero cuando lo ves a nivel de tecnología y a las cosas que se pueden lograr, creo que va, va, va a tomar el mundo poco a poco y sin ese, sin esa explosión, sin ese hype. Yo, por ejemplo, hace poquito compré unos de los, de los, de estos nuevos que salieron, los Polkamon, para empezar a, fue, fue, igual, no como negocio ni nada, sino para ver, para ver qué son, empaparme un poquito y, y me gasté 250 dólares en puros fees de, de Ethereum, ¿no? Entonces, también sí es medio complicado todo este mundo. Yo, yo estoy esperando empezar a, a incorporar un poquito cuando salgan ya en Cardano, que pues es donde más me, me interesa también por los fees, la velocidad y todo, pero sí, definitivamente creo que tiene muchas utilizaciones que, que podemos ver. Este, una de las que a mí cuando me quedó muy claro fue cuando, no me acuerdo quién explicaba, dice, imagínate que la universidad le da un NFT a, un NFT a, a un alumno cuando se gradúa en vez de un título universitario. Entonces, ella es inmutable, ¿no? O sea, no lo puedes falsificar y ves claramente y transparentemente si esta universidad se lo dio a esta persona y no lo compraron en Tepito, este, ahí cuando vi ese uso, un pasaporte o cosas así, es cuando dije, ¿no? Pues, sí, tiene, tiene mucho sentido. Actas de nacimiento, eh, todo, todo, tus, tus casas, tu, y es una locura. Nada más les quiero contar así bien rápido, ahorita contando este, a darnos de topes, ¿no? O sea, yo estaba haciendo trámites en el registro civil, en México le hicimos registro civil, ¿no? Tienen todos estos, pues, el registro de toda la gente. Y bueno, para hacer un trámite, el mismo registro civil me pedía mi acta de nacimiento, que ellos mismos la deben de tener. ¿Me explico? O sea, y este tema de toda esta locura de burocracia y de papelería, se elimina, ¿no? Con este contrato, sí. Bueno, yo ahí difiero un poquito, porque, por ejemplo, un acta de nacimiento, pues, no puede ser un token transferible, ¿no? Es decir, yo nací, soy yo. Eso puede quedar registrado en la blockchain, sí, pero no un token. Y algo similar veo, por ejemplo, con los diplomas. Si una universidad me emite un diploma, yo creo que eso se puede registrar en la blockchain, pero no en un token, porque en el token yo lo puedo transferir y después, entonces, ¿qué? ¿Alguien tiene el diploma? ¿Alguien adquirió mis conocimientos? Pero sí estoy de acuerdo con Guillermo que hay muchísimas aplicaciones, incluso las primeras que vimos no eran arte. Yo recuerdo, pues, el tema de los CryptoKitties, que eso era un videojuego, eran unos gatos ahí digitales, cada gato era distinto y la gente podía, incluso esos gatos podían aparearse y tener un gato hijo y ese gato era también distinto a todos los demás. O el tema de Decentraland, un mundo digital donde cada pedazo de tierra es un pedazo distinto y entonces está representado por un token. Y si pensamos que es como una matriz donde hay distintos cuadraditos, como un ajedrez, pues el cuadrado A1 tiene un valor distinto del J4, porque es que el J4 queda al lado de un parque y el A1 queda al lado de un basurero y la gente quiere estar al lado del parque. Entonces, eso son otras aplicaciones. En videojuegos, para seguir con ese tema, la mayoría de videojuegos cuando uno compra un arma o una skin, yo no uso videojuegos hace mucho tiempo, pero uno compraba cosas adicionales. Y cualquier cosa que se venden en todos los videojuegos, ¿no? Exacto. Normalmente esos activos que uno compra, pues no son activos, porque uno no los tiene. Si la empresa del videojuego se quiebra o decide desaparecer o decide quitarme mi activo, pues me lo quita. Con estos tokens ya es distinto, porque yo ya puedo ser el dueño de ese activo que puedo utilizar en un juego o incluso otro juego puede decir, ¿sabe qué? Si WorldCraft cerró, pues usted puede usar la misma espada que tenía en este otro videojuego, no sé, cualquiera. Entonces, hay muchas aplicaciones, incluso Uniswap, la versión 3, también está empezando a usar NFTs para representar las participaciones en estas piscinas de liquidez, en este exchange descentralizado. Entonces, yo creo que esto que estamos viendo con el arte es solo el inicio, y ni siquiera es el inicio, simplemente es como el boom. Es como la, exacto, es ya con la entrada cuando se empieza a volver como un coloquial, ¿no? Cuando ya la gente más allá de súper técnico, pero es eso, ¿no? Al final de cuentas lo que estamos hablando creo es todos los beneficios, vean cómo ha evolucionado el blockchain. O sea, cuando hablamos de eso, pues todo viene de este inicio, de este concepto, y como van, boom, de los contratos inteligentes, y ya vienen estos tokens. Es algo, en serio, que aunque estés en esto de hace rato, a mí en lo personal me sigue... Te duele la cabeza, ¿no? Y también yo creo que comentar lo que decía ahorita Juan de el boom y cuando se rompe la burbuja, todas las tecnologías disruptivas generan una burbuja, es normal. Después caen, se rompe la burbuja, pero después empieza a subir. Eso pasó con el dot-com famoso, ¿no? Que fue una súper burbuja, tronó, pero ahorita todo el mundo está utilizando internet. Entonces es algo que poco a poco va a ir caminando. Hay que tener mucho cuidado con el FOMO, con todos estos proyectos y NFTs y todo lo que hay. Porque ahorita pensamos que cualquier cosa que diga NFT va a explotar y nos va a hacer millonarios, y pues no es verdad. A mí me gustó algo que dijiste, Guillermo, y es que tú compraste estos polcamones, o no sé cómo se llaman, por experimentar. Y lo tienes muy claro que es para, bueno, empezar a aprender cómo funcionan y de qué se tratan. Pero nunca dijiste que fuera una inversión y que esperabas venderlos más caros, porque creo que sería, digamos, el objetivo no sería el correcto. No creo que eso sea la razón para empezar a votar, a arrojar dinero a cosas que uno no está entendiendo muy bien y no sabe para dónde van. Exactamente. Así es. Exacto, exacto es eso. Yo creo que un mensaje en general sería también, sigan aprendiendo. Para aprender hay que probar, para saber que quema, pues hay que quema una vez, ¿no? Ya dos, tres veces, ya eso tiene otro nombre. Y, pero, es muy, muy, muy interesante y yo me emociono muchísimo porque las aplicaciones no dejan de salir, de salir, de salir nuevas, 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 más, más aplicaciones. Y el mundo, en verdad, que sí tiene potencial de ser un mejor planeta con toda esta tecnología, la verdad. Entonces, no sé ustedes cómo van. Así es. Sí, a mí me parece gracioso, no sé si han visto, que ya sale gente a criticar que los NFTs están destruyendo el planeta porque consumen mucha energía. Sí. Es similar al argumento de que la minería de Bitcoin consume mucha energía. Entonces, vi por ahí, leí un artículo donde alguien estaba quejándose. Pero, ¿cómo están comprando NFTs? Si con eso están contaminando el mundo y bla, 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 bla. Y pasa sin sentido. Es una besota de ocho cilindros. Pero, bueno, el tema de los NFTs creo que está muy bueno. Ya sabemos un poquito más. Y si no nos importa, podemos seguir ahora con el tema de, no sé si quieres ahora o al final del video mencionar cómo se pueden llevar el NFT. Bueno, si llegaron hasta acá, entonces podemos hacer que esperen otro poquito, ¿no? Aguántense tantito. Aguántense tantito. Después del próximo tema me comprometo a darles las instrucciones de cómo pueden ganarse este NFT. Esto es improvisado, entonces no me juzguen, no piense que... Exacto, sí, sí, sí. Ya ven, bueno, y ahora vamos a seguir con esto que también es algo que va marchando, le guste a quien le guste, y no es nada nuevo, tampoco. Este, es el tema de, o pagar ya algún servicio, lo que sea, totalmente con criptos, o el hecho de tú, como prestador de servicio o empresa, recibir criptos como forma de pago. ¿Cómo ves ahí, Juan? ¿Cómo crees que eso está avanzando en el mundo? Está avanzando fuertemente y está avanzando en la línea adecuada, porque digamos que desde hace ya tiempo hay procesadores de pago, empresas que permitían a otras empresas recibir pagos en cripto, pero en realidad el usuario pagaba en cripto y las empresas recibían dinero fiat. Y lo que hacía este procesador de pago es que compraba, recibía el cripto, lo vendía y con esa venta le pagaba al establecimiento que está aceptando el pago. Pero ahora, por ejemplo, lo que está haciendo Tesla es, no, ellos directamente están aceptando Bitcoin y van a guardar el Bitcoin, no lo van a convertir en fiat. Entonces yo creo que, por eso digo que está avanzando en la línea correcta, porque yo creo que esa es la idea. La idea es empezar a cambiar el chip de que tenemos que pasar por fiat. Yo personalmente siempre he aceptado Bitcoin como forma de pago, incluso lo prefiero y estoy negociando en este momento un contrato donde yo quiero que me paguen en Bitcoin. Entonces incluso estoy dispuesto casi que dar un descuento si me pagan en Bitcoin, porque porque al final yo para qué quiero euros? Yo no sé dónde voy a vivir ni dónde voy a estar ni qué va a pasar con el euro, cuántos euros van a imprimir. En cambio, con Bitcoin yo estoy más tranquilo. Yo sí sé cuántos Bitcoins se van a crear. Yo sí sé dónde están. Yo sé que los puedo usar a donde sea que me mueva y no tengo que pedirle permiso a nadie y el banco no me puede prevenir que yo saque mi dinero y me lo lleve a otro lado. Entonces yo personalmente prefiero Bitcoin y creo que las empresas que están aceptando, empezando a aceptarlo también, también lo hacen. Y entiendo, Guillermo, que tú también aceptas cripto en tu plataforma. Sí, 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 yo tengo y se crea una academia de este donde tenemos cursos de análisis técnico. Va a ir creciendo la academia. Ya me estoy asociando con otra persona para incrementar la cantidad de cursos. Este y ahí desde que empecé, yo tengo un sitio. Mi sitio está hecho en WordPress y hay un plugin que se llama Go URL Bitcoin, que te deja aceptar directamente pagos, ya sea en Bitcoin, Litecoin, en Ethereum, en Dash, en Perrocoin. Yo le digo Perrocoin a Dogecoin. Porque siempre que digo Doge, todos me critican que lo digo mal y lo digo de otra forma y me critican. Entonces ya le digo Perrocoin y algunas otras. Entonces es genial realmente recibirlos en cripto porque ahora sí que quitas todas las fronteras. Es muy rápido y quita mucho el tema de también estar que te quiten fees por utilizar algún tipo de servicio. Hay muchas limitantes todavía porque, por ejemplo, ahorita con esa solución no puedo hacer muchas cosas para los pagos y todo. O sea, todavía está muy limitado, pero yo creo que va a seguir mejorando, mejorando. Y también cada que compro algo en el exterior, inclusive a lugares establecidos, siempre les pregunto. Ya sé cuál es la respuesta, pero siempre les pregunto, ¿aceptas cripto? Me perdió para ir poniendo ahí la espinita. Ya compré una bicicleta, una bicicleta sí me la vendieron con cripto. ¡Hueva! Yo creo que ha sido de mis primeras cosas que compré física usada. Ok, ganó fue la tienda. De hecho, mi esposa me dice, vamos a... Sigue, sigue, disculpa. Peer to peer. Mi esposa me dice, vamos a hacer un como mercado libre de cripto. Exacto. Me imagino que te metes en muchos líos de permisos y todo, pero sería una muy buena idea, ¿no? Ah, no iba a hablar de Silk Road. ¿Quiere algo y que quiere cripto? ¿Vas a hablar de Silk Road? Ándale, algo así. Silk Road era este mercado donde se podía negociar cualquier cosa a cambio de Bitcoin. Y pues Ulrich está hoy en día en la cárcel porque gente compraba armas, drogas, etc. En este mercado abierto, libre, donde se podía comprar. Exacto, en el Dark Web. ¡Sí! Esos son los mis miedos. Por eso no me animo. Hay un tema interesante que mencionas y es el de... Y algo... Sigue. No, nada más quería comentar lo de los fees porque luego es algo que muchos no tenemos en mente y sobre todo ahorita que pues está llegando mucha gente nueva porque pues obviamente cuando hay un bullrun, la mayoría de la gente es cuando escucha y se anima y dice, bueno, está bien, déjame pongo mis primeros 100 dólares y se llevan una muy desagradable sorpresa porque pues compran Bitcoin, lo transfieren y pierden 30 dólares en la transferencia, ¿no? Entonces, sí, el tema de los fees, bien importante entenderlo ahorita tanto con Bitcoin como con Ethereum. es una locura y si vas a invertir por primera vez o puedes invertir poquitas cantidades, chiquitas, o compras y ahí lo dejas y no lo mueves para nada, o mejor compra otras monedas si las quieres trasladar porque sí es muy frustrante para muchas personas que batallaron para poner 100 euros o 100 dólares en meterlos a invertir y que pierdan 30 nada más por haberlo movido es, es, entiendo la, el enojo de muchas personas, ¿no? Entonces, nada más es tener en cuenta eso. Yo, por ejemplo, en mi plataforma como los pagos que me hacen son de 140, 190 dólares, yo no tengo Bitcoin como, como medio de pago. Tengo Litecoin, por ejemplo, este, o Dash o Dockcoin que el fee es minúsculo, son centavos. Bueno, también hay una tercera opción, entonces tú dices comprarlos y dejarlos en la plataforma, dices comprar otras criptomonedas o hay una tercera opción que es comprarlos y sacarlos vía Lightning Network. Lo que pasa es que desafortunadamente muchos exchanges, la gran mayoría todavía no tienen implementados ingresos y retiros vía Lightning, pero bueno, yo espero que eso sea el futuro y hago un llamado a la empresa donde yo trabajo en este momento que se llama Bit2Me para que acepten pagos y retiros en Lightning Network. Porque yo creo que eso es el futuro y tienen que hacerlo y si no, pues va a pasar eso. Lo que menciona Guillermo, que otra gente va a tomar otras opciones que de pronto no son las mejores tampoco para ellos. Claro, seguro. Sí, a moverlo, sí, de donde lo tienes a donde lo vas a mover, lo puedes mover con la red de Binance, Chain o Tron. Adelante, ¿no? O sea, te quitas ese problema de los fees, pero muchas veces a donde lo vas a mandar no lo tienes. O sea, por ejemplo, en Binance tiene infinidad de opciones para mandar y seleccionas muchas redes, pero donde lo vas a mandar muchas veces no tiene ninguna opción y puedes incluso, si te pones a experimentar y no sabes lo que estás haciendo, vas a perder tu dinero. Sí, hay que, esas son consideraciones importantes. Sí, nosotros también hemos aceptado, de hecho perdimos un chorro de dinero cuando, por ejemplo, en nuestras comisiones que tenemos los arreglos con el mismo buscando criptodinero, la vez pasada que le pagamos, se nos fue la mitad del pago. En fin, por lo mismo, o sea, pasa a todos, ¿eh? Es estar siempre atento de todo este trabajo porque si no, eso, en fees, en algo que pudieses no pensar, pues sí, y principalmente más en estas cantidades, ¿no? Como dices, si mandas 100 y te quitan 30, pues ya, hasta perdiste, ¿no? Entonces, pero, pero bueno, el tema de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que pagaron algo con cripto? ¿La bicicleta fue la última vez la bicicleta o? Juan, ¿tú qué pagaste con cripto la última vez? Si has pagado algo con cripto. Yo pagué un curso, un curso de... Como que se cortó, pero... Adelante. Bueno, yo te cuento rápido y después pasamos a Guillermo que nos cuente si la bicicleta fue el último o no. Yo compré un curso de... El Bitcoin Standard, el patrón Bitcoin, Safe Adinamus, el escritor de ese libro, lanzó un curso para explicar un poquito más los conceptos económicos de la economía austriaca detrás del libro. Y yo lo pagué con Bitcoin y también tuve problemas porque utilicé un exchange y al final los exchanges... Cuando uno quiere retirar un monto de un exchange, por lo menos en el que yo lo hice, y no voy a decir el nombre para no dejarlo mal, pero es uno muy famoso, ellos le cobran la comisión al monto que uno retira, no al monto que uno deja. Entonces yo tenía que hacer un pago por, creo que en ese momento eran 0.05, 0.005 Bitcoins, y a la persona le llegaron 0.004, 4.5 o algo así. Entonces no registró el pago como completo y al final hubo problemas, pero esas son todas las cosas que uno tiene que investigar bien y aprender antes de hacer pagos con cripto. Y ahora sí, Guillermo, ¿tu último pago fue la bicicleta o además has hecho más compras con cripto recientemente? Pues directo con cripto, yo creo que sí, algo físico, la bicicleta, te pago el TradingView, que es el que utilizo para hacer los análisis técnicos con cripto. También, por ejemplo, las NanoLedger, también las compro con cripto. Fuera de eso, digo, siempre pregunto y todavía nadie se abre para empezar a aceptar. Eso va a cambiar más tarde que lo que nos esperamos o más pronto lo que nos esperamos. Yo creo que más y más personas van a comenzar a aceptar cripto. Ahora te decía, el carro que acabo de comprar, le pregunté a la persona que me lo vendió, te lo pago en cripto y hoy hacemos la transacción. No quiso y muchos dicen, en los comentarios de los videos dicen, se va a arrepentir. Pues tal vez sí, tal vez no, porque este mercado no es para todos ahorita, que tan volátil. Pero sí, definitivamente siempre trato lo más que se pueda. Y lo que comentabas ahorita de los fees, cuando usas monedas que no cobran muchos fees, a mí me pasa mucho en los pagos que me hacen para la academia. Les descuentan, a lo mejor es centavos, pero como llega eso de menos al, pues ahora sí que al algoritmo, el algoritmo dice, no, este no lo reconozco, no sé qué es. Y pues te lleva a hacer cosas manuales. Entonces, como que todavía falta afinar muchas cosas para que pueda ser de mainstream, de adopción masiva. La, 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 o sea, justo lo que le pasó a Juan, ¿no? Lo mismo el que pago el, el este, es la, la inter, ¿no? La intercomunicación. La intercomunicación. La intercomunicación. Pero que todas las. Sí, sí, la conexión entre uno y otro. Sí, porque algo así, un error como este, en una empresa que a lo mejor recibe, vamos a decir, mil transacciones diarias, diez mil transacciones diarias, y que a lo mejor la mitad de ellas se quedan atoradas por cinco centavos. Imagínate, o sea, es, no, no se puede. No, sale, sale peor. Entonces, pero bueno, el, el asunto está básicamente también, y esto es algo que me gustaría aclarar con esto de, de, de aceptar criptomonedas. Lo mencionó también, Juan, ahorita, creo que, 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 que el mensaje completo y el mensaje precisamente más importante también que, pues, el caso más famoso, creo que por el momento es Tesla, ¿no? Entonces, pero el mensaje más importante es, como mencionó bien, no van a cambiar de criptos a fiat de nuevo. O sea, eso es, porque, porque, porque todo esto también sigue siendo el relajo de, de, pues, es que si me pagan en cripto, ¿cómo le hago yo para cambiarlo a pesos? ¿Cómo le hago para, o sea, o cuánto van a cobrar, o cuánto pierdo, y lo de los impuestos, y no sé qué. Sí, 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 está bien, pero, pero la, el mensaje que no se te puede olvidar es, no, espérate, ¿para qué lo quieres cambiar de nuevo? Fiat. Al final de cuentas, no creo que, de entrada, la mayoría de tus clientes están a seguir pagando en fiat. La gran mayoría de tus clientes están a seguir pagando. Y, pues, bueno, los que te animen a pagarte en cripto, pues, lo puedes también ver como un, un saborito extra que se quede en otra plataforma, en otro sistema financiero, y, y, pues, diversificas tú, porque no, porque hoy aceptes cripto, quiere decir que ya, solo vas a aceptar cripto y no aceptas fiat y cierras y quemas el puente. No, para nada. O sea, es, es una. Y si, y si se quema el puente, Víctor, y todo el mundo te empieza a parar en cripto y ya no tienes ninguna entrada de fiat, vas a tener que convertir a fiat, porque todavía no estamos en esa etapa que a lo mejor llega dentro de los próximos 10 años en que ya puedes ir a la tiendita y comprar lo que sea. Pero para esos casos, cuando necesitas convertir, como es mi caso, ¿no? Yo en fiat tengo lo que voy a usar la semana y todo lo demás está en cripto. Este, nada más voy sacando lo que voy usando. Y para esos casos es donde podemos utilizar los servicios que tú nos das como contador, ¿no? Para no meternos en problemas. Sí, igual para la empresa, ¿no? Digo, como bien dices, y ya las piezas son como los, ya, pero si estás, si quieres que tu empresa, tu pizzería, tu taquería, tu acepte Bitcoin, entonces, loco, no pasa nada, empiezas a aceptar Bitcoin, que todo va para adelante, ¿no? Ya si es algo más complejo, pues bueno. Pero precisamente hoy les queremos hacer la propuesta formalmente, no nada más a la empresa que acaba de mencionar. Juan, que ya acepta Bitcoin, pero no en Lightning, ¿no? Si no queremos darles a todos ustedes que nos están viendo, si están interesados de recibir cripto como forma de pago, pues aquí lo que le estamos ofreciendo es darle su primer acercamiento, la valoración de, ¿no? La viabilidad de tu caso en específico, ya seas persona física con actividad empresarial como asesor o algo así, o seas taquería, o seas agencia de coches, o lo que sea, agencia de viajes, vamos a valorar tu caso y decirte nuestra opinión totalmente gratis. Y para en esto tratar de darle más salida y nosotros seguir, pues comparte nuestra misión como los tres canales tenemos, que pues es seguir promoviendo de una manera fácil para todos de entender y más importante también, segura, y pues empujar a que la gente nos empiece a aceptar criptos porque les queremos pagar con criptos, señoras y señoras. Entonces, por favor, esto es para todo el mundo. Esto es para todo el mundo, no nada más es para México, esto es para todo el mundo. We speak English. Lo que sea, como sea, anímense, la verdad que es una revolución y que o te subes o te quedas. Hasta en sueco hablamos, ¿o no? Hasta en sueco hablamos, exactamente. Eso dicen, pero... Víctor, yo tengo una pregunta. A ver. Sí. A mí personalmente no me gusta gastar cripto porque entiendo que cada vez que yo uso Bitcoin para pagar, estoy vendiendo Bitcoin de cierta forma. Entonces tengo que pagar impuestos. Es un evento imputable, no necesariamente tengo que pagar impuestos, pero tengo que declarar ese movimiento como una venta de Bitcoin. Claro. ¿Eso es cierto? ¿Eso no es cierto? ¿Eso es cierto en México o no? Sí. En México, al menos en México, hablando en México, el tema este es así muy... Qué bueno que lo mencionas. Los criptos en México se les ve como activos. O sea, prácticamente lo puedes ver como una casa. Ellos le llaman activos virtuales. Entonces, si yo le pago algo a... Entonces, Memo, cuando le pagó a la persona una bicicleta con cripto, en realidad lo que hicieron fue un trueque. Y los trueques se asentan de manera diferente contablemente y fiscamente. O sea, si efectivamente primero vendes tu activo, Bitcoin, y lo conviertes Fiat, debes de declarar y vas a pagar impuestos si hay alguna ganancia. ¿No? Pues se paga impuestos sobre las ganancias. Porque estás vendiendo primero un activo, lo estás convirtiendo a Fiat, se declara, listo, y ya con ese Fiat tú vas y pagas las bicicletas. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, 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 espérate, yo no voy a vender nada? Yo le estoy pagando incluso con DAI, con un stable, con lo que sea, sigue siendo una criptomoneda. Sigue siendo un token, sigue siendo un activo. Yo estoy haciendo un trueque con esta persona por la bicicleta. Y así se asienta legalmente y todo el rajo, ¿no? Es un activo. Entonces estás cambiando como cuando la gente hace, cambia casas por casas, coches por coches, y lo que sea es algo así. Así se maneja aquí. No estoy seguro cómo se maneja en otros lugares, pero debe ser algo muy parecido. Bueno, buenísimo. Aquí en España entiendo que es diferente, pero pues no es mi especialidad, entonces no me voy a atrever aquí a decir cosas que pueden estar equivocadas. Exacto. Eso es, pero seguro o sea, esto tenemos lo que se investiga, pero está más o menos. Todo esto en el mundo apenas es... Bien, es nuevo para todas las haciendas, esto es nuevo para todos, ¿no? Entonces, si los expertos y los que están y ven y dicen todavía no queda claro cómo vamos a acomodar esto en todo el mundo, pues obviamente cada país está haciendo un esfuerzo por hacerlo y México hasta hace apenas un año, es nuevo, esto también está totalmente en las nubes hace, no sé si ya son dos años, fue a principios de 2020, todavía era... No, entonces ya ahora así lo están tratando y así es como estamos resolviendo legalmente estos temas de, bueno, y si yo quiero pagar de criptoasco, bueno, pues en teoría hasta en lo que entendemos lo que dice la ley, es un fraque y así hay que aceptarlo. Es interesante, ¿no? Es muy interesante todo este relajo de cómo los gobiernos están, pues sí, considerando a estos tokens al final de cuentas. No sé si, hablando de gobiernos y lo que están haciendo, si vieron la... una noticia reciente en Argentina que creo que es el Banco Central o alguna entidad del gobierno quiere... están empezando a pedir información que la gente declare sus posesiones en criptoactivos. No sé si lo vieron. Sí, aquí también ya te llegan tus notificaciones. Creo que Guillermo igual ya publicó una en... No, Guillermo, ya publicaste la notificación, creo que lo viste. No fue mía, fue de alguien que después me pidieron que la tumbara porque eran datos sensibles. Exactamente, sí, 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 pero sí, ya aquí en México ya te llega a tu casa un papelito diciendo cuántos bitcoins tienes más, tío. Es, es, es... En Suecia también ya está también bastante regulado este asunto en ese sentido. Ya, ya eres obligado a declarar tus criptoactivos como cualquier otro activo. Claro, yo creo que es inevitable, así que hay que saber muy bien cómo actuar en esos casos y ya depende también cada persona qué es lo que quiera hacer y cómo quiera actuar frente a la ley. Exactamente, exactamente, y es justo nosotros lo que hacemos en el canal y la empresa es esto, ¿no? Es decir, mira, nosotros estamos totalmente del lado de la gente, pero hay una línea entre meterte en problemas ya a lo tonto y no, ¿no? Y el que nada debe, nada debe, entonces nosotros no creemos que valga la pena que por clavarse en la ideología que es errónea también desde mi punto de vista esto de que si yo tengo Bitcoin porque no tienes idea cuántos correos me llegan reclamándome que somos unos estafadores porque Bitcoin no se debería de declarar y entonces nosotros le estamos robando a la gente, ¿no? Entonces, pues, pues, así, pues, ¿no? Ese es un extremo creo yo de así. Se enoja la gente, sí, yo también he visto cuando hago videos de impuestos con alguien, eso, nunca faltan esos comentarios enojados a la gente de, pero, ¿por qué si esta tecnología viene a cambiar las cosas? El César, lo que es el César, dijo alguien muy importante hace dos mil años, ¿no? Entonces, no, y nada más es meterte en problemas creo yo sin sentido, ¿no? O sea, es porque, pues, como estamos hablando de lo que estamos hablando, si ya vas a empezar a aceptar pagos en cripto y, o sea, no crean que por aceptar pagos en cripto ya, órale, mi negocio ya se volvió un fantasma, no, ese no es el metágeno de la empresa que viene, es al contrario, es, mira, son dos cosas que están caminando y hay que aprenderlas a hacerlas las dos, una no es diferente de la otra, la gente me sigue preguntando igual, oye, entonces una cosa es mi declaración criptos y otra cosa es mi declaración, o sea, no, eres la misma persona, lo mismo pasaría con tu empresa, lo mismo, o sea, es eso, ¿no? Pero para eso estamos, por eso hacemos todos estos videos, por eso tenemos nuestros canales, porque, pues, al final de cuentas, como siempre lo digo, nosotros ganamos muchísimo más con una comunidad bien informada, porque, pues, nos va a mejorar a todos, ¿no? Entonces, pues, bueno. Yo soy un poco más libertario, yo sé que cada uno haga lo que le dé la gana y si quieren no pagar impuestos, no paguen, pero después si los echan a la cárcel o cualquier cosa, ya es problema de ellos, si quieren pagar impuestos, pues, paguen y hagan lo que quieran, eso sí, asuman las consecuencias, yo no las voy a asumir por ustedes. Eso sí, como decía mi abuelo, ¿quién hace lo que quiera con su pi? entonces, no, nosotros somos igual, nosotros no te vamos a echar de canal ni nada, ¿por qué no? Aceptamos a todo mundo y decimos exactamente lo mismo, al final de cuentas haces lo que tú quieras, esta es la información que nosotros te pasamos y si la quieres ocupar, ¿no? Qué bueno, y si no, pues también, nada más no nos menten la madre, por favor, no estamos haciendo nada malo. Hay mucho odio por ahí en redes sociales. Guillermo, yo quería preguntar, te he visto muchas imágenes de Grecia en tu pantalla del fondo, ¿tienes alguna relación? ¿Perfil griego? No, no, sí tengo la nariz, pero fuera de eso hago videos de, por ejemplo, esa fue de la luna de miel, de fotos mías que he tomado en diferentes lugares, tengo ahí varios videos para que vean pasando y pues esa fue una de las visitas, pero no, no soy de, no soy de por allá. ya para la próxima que anden por ahí, nos visitamos yo, ya luego nos vemos por allá también, nos tenemos que juntar. Sale. Nos vemos en Grecia entonces. Ahí está, perfecto. Paga Guillermo en cripto, señores agencias de viajes, por favor. Pero bueno, como ven, muchísimas gracias, no sé si deseamos agregar algo más. Sí, claro, el sorteo, el sorteo. ¿Cómo participar? Bueno, pues muy fácil, participar va a ser muy fácil, simplemente hay que dejar abajo en los comentarios del video un comentario diciendo yo quiero un NFT o yo quiero participar en el concurso. Lo importante es decir, escribir la palabra NFT porque al final lo que voy a hacer es que voy a buscar, voy a utilizar una herramienta que va a buscar en los distintos comentarios y voy a seleccionar uno que tenga, que haya escrito la palabra NFT. Entonces es muy fácil y no lo voy a escoger yo, escogí un software y el que gane el NFT con mucho gusto le envío su cripto coleccionable de ese momento en el que cuando llegue a los 10 mil seguidores que para algunos no es mucho pero pues para mí fue un paso importante. Es un chorro, ¿cómo no? Claro. Sí. Un suscriptor a la vez y eso es en el canal de Juan, que dejen ese comentario en el canal de Juan porque si no este video lo vamos a subir en los tres canales y nos van a estar reclamando. Yo dejé NFT y no me tomaron en cuenta. Exacto, sí, por favor. Y también, bueno, lo de si ustedes desean recibir nos pueden dar un correo al contacto arroba criptocontador que yo de todas maneras voy a mandárselos a nuestros compañeros para que efectivamente todos podamos revisar tu caso. ¿Cómo es el correo para que la gente pueda escribirte? tacto arroba criptocontador punto MX allá abajo en mis canales esto lo dejamos todos los links de este grupo interesante y pues bueno jóvenes muchísimas gracias un gustazo no sé ya no tenemos nada más que regalar y tenemos que pedirles el favor que recuerden darle like al video en los tres canales muy importante también suscribirse si no se han suscrito si quieren seguir aprendiendo aquí de impuestos de análisis técnico de temas relacionados con criptos ya saben que hay tres canales ahí que les pueden ayudar y clica la campanita para que YouTube les avise los próximos videos todo eso hay que decirlo si ya es la segunda vez que ya la tercera no se me va Juan te lo prometo de mi parte muchísimas muchísimas gracias un gustazazo como siempre la verdad que bueno y que bueno que ya se conocen ya los presentamos ahí estamos para próximas colaboraciones claro espero que les haya servido de algo la información que al final los más importantes son ustedes que se lleven algo de este video que aprendan que les genere más dudas para que si se pongan a investigar más y puedan estar tan enamorados como nosotros de este mundo de criptos que en mi caso me cambió mi vida 360 grados me uno a esas palabras y agradecerles también a Víctor y Memo por esta oportunidad por este ratico gracias estamos viendo que estén bien hasta luego vamos Gracias por ver el video